A 10 días de la sorpresiva muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel estremeció al dedicarle un emotivo mensaje a quien fuera su compañero de vida por 46 años. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante compartió una fotografía inédita de su esposo, misma que acompañó con un mensaje en el que resaltó cada una de sus virtudes, así como el gran ser humano que fue. Tu familia, tu público, tus amigos, colaboradores y seguidores te recordaremos con esa actitud positiva y tu sonrisa ante la vida. Un verdadero ejemplo de vida y superación. Excelente esposo, padre, hijo y abuelo. Gracias por el amor y cuidado que siempre nos diste a todos. Anotó al pie de la fotografía donde se le puede ver de lo más sonriente. La publicación de la intérprete de Él me mintió de inmediato tomó relevancia entre seguidores y famosos quienes no dudaron en expresarle sus condolencias y cariño. Lo extrañamos profundamente, expresó Omar Chaparro, mientras que la actriz Sofía Milos y Verónica Yazpeado reaccionaron a su publicación con una serie de emojis en forma de corazón. A estos mensajes también se sumaron los de sus fans quienes una vez más lamentaron la partida del intérprete argentino. Por siempre nuestros corazones, estamos contigo, vuela alto Diego, hasta siempre y te mandamos un abrazo. Fueron otros de los mensajes. ¿De qué murió Diego Verdaguer? Diego Verdaguer murió el 27 de enero del 2022 en la ciudad de Los Ángeles, California, a los 70 años. De acuerdo con los medios nacionales e internacionales, el intérprete de Wolverine perdió la vida a causa de complicaciones derivadas del COVID-19, enfermedad que lo llevó a permanecer hospitalizado desde el diciembre del 2021. ¡Gracias!